Los Ángeles, California, al menos 150 personas fueron arrestados en los últimos dos días en el norte de California en el curso de un operativo de las autoridades federales centrado en las ciudades santuario, que defienden a los inmigrantes, anunció hoy. El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, las redadas comenzaron el domingo en el área de la Bahía de San Francisco, unas horas antes que la alcaldesa de Oakland, Libby Saafal, alertara a la comunidad sobre lo que iba a suceder. El director adjunto de la ICE Thomas de Jomán, criticó el hecho de que la alcaldesa publicitara sus sospechas. La alerta, aumentó el riesgo para los oficiales y alertó a los extranjeros criminales, dejando en claro que esta decisión imprudente se basó en su agenda política, dijo Jomán. En contraste los activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes alabaron a la funcionaria. Foto, archivo AP, familiares y vecinos de cerca de 40 de los detenidos se comunicaron con la red de respuesta rápida, una coalición de organizaciones pro-inmigrantes que alentó al público a denunciar las acciones de la agencia federal. La Unión Americana de Libertades Civiles, en el norte de California, ACLU, en un comunicado asegura que los informes recolectados por la red sugieren que los agentes de inmigración están aterrorizando a las minorías y los latinos. Parece que ICE apunta selectivamente a los vecindarios latinos, somete a las personas involucradas en actividades inocentes a cuestionamientos coercitivos y engaña a las personas para que abran sus puertas al representarse erróneamente como policía local, dijo Angélica Salceda, abogada de ACLU en el norte de California. En un comunicado ICE advirtió que alrededor de la mitad de los detenidos tienen antecedentes criminales, incluyendo condenas por asalto, agresión, delitos contra niños cargos por posesión de armas y manejar bajo la influencia del alcohol o drogas. Foto, ICE, entre los arrestados se encuentra Armando Núñez Salgado, de 38 años, calificado como un fugitivo de las autoridades federales. El inmigrante mexicano está acusado de pertenecer a la pandilla de los sureños y había sido deportado en cuatro ocasiones anteriores. En los últimos 18 años Núñez Salgado ha acumulado condenas en California que suman más de 15 años en prisión. Otro caso que las autoridades resaltaron fue el arresto de un ciudadano mexicano que había sido deportado ocho veces en la localidad de Bay Point. Los arrestos se produjeron en Monterrey, Oakland, Fresno, Napa, San Francisco, Sacramento, Santa Clara y Salinas, entre otras ciudades. Los activistas creen que los operativos continuarán por el resto de la semana, como sucedió en Los Ángeles hace unos días. Foto, archivo AP, el operativo en el área metropolitana de Los Ángeles dejó 212 inmigrantes arrestados, 122 notificaciones de inspección a negocios del área, y un sinnúmero de citaciones a indocumentados para que se presenten a inmigración. Los activistas alentaron a los inmigrantes a recordar que tienen derechos y que pueden negarse a abrir la puerta. La gente de California debe asegurarse de documentar cualquier interacción con los agentes de ICE y llamar a las líneas directas de respuesta rápida para informar la actividad, recalcó Salceda. En esta nota, Los Ángeles hay inmigrantes arrestos.